Buenas tardes, soy Ignacio Escolar. Esto es Confinados, la serie de entrevistas que estamos haciendo desde que empezó el estado de alarma en eldiario.es. Y hoy tenemos como invitado a Julián Hernández, cantante líder de Sineso Total. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, Escolar? ¿Qué tal? Encantado de hablar contigo. Oye, me gusta mucho el estudio que tienes allí. Está hecho un cristo, pero es lo que hay. Esto de empezar a limpiar todas las guitarras. Resulta que después de tanta porquería había alguna guitarra que hasta funcionaba. Hasta funcionaba. Y nada, hay cambiar cuerdas. Estas cosas que debería hacer más a menudo, pero no. Tiene mucho mantenimiento eso de las guitarras. ¿Estás componiendo estos días, encerrado en casa, o es difícil con este momento ponerte a componer? Es que es un poco raro. Yo creo que no es una cuestión de... Bueno, si hay que ponerse a currar, se pone uno a currar. Tampoco es... Pero es más de... Al estar con las guitarras, tal, entonces coger y... Sí, tocar un buen rato con cada una, porque, en fin, algo de cariño necesitan. Entonces no vas a despreciar una en favor de la otra. Siempre me pareció fatal. Pero bueno, yo lo llevo medianamente bien porque no tengo demasiadas. Alguien como Jorge Martínez, Jorge Ilegal, tiene que volverse el micro, vamos, para repartir cariño. A todas tus guitarras. Yo guitarras pongo pocas, pero por aquí tengo varios teclados también. Sí, esos teclados, además, esos son inculables. El aviador, creo, está utilizando en los conciertos de 40 aniversario los instrumentos originales. O sea que eso es brutal. Dependéis del voltaje y esas cosas. Ya, ya, ya. Es que aparte pasa una cosa. Con los teclados, la digitalización fue a peor. Son mejores los analógicos que los digitales. Hombre, alguna ventaja trajeron, pero en general están mejor los antiguos. Y la verdad es que, hombre, molar molaba muchísimo. Eso es verdad. En una de tus canciones más famosas pedías a la humanidad que se extinguiera. ¿Tú crees que ha llegado ya el momento? Estamos cerca. Hombre, no creo que la vida de un solo ser humano dé para eso, porque al final es una extinción. Esto al final va a ser una extinción lenta, ¿no? Porque era muy obvio que después de las bombas del atolón de bikini y esto, que esto podíamos desaparecer ya en un volado. Y entonces dijeron, no, no, vamos a exprimirles un poco y a putearlos un rato más. Y yo creo que sí, que están un poco ya más las cosas encaminadas a una extinción lenta y un poco chunga, pero que es lo que nos toca. No va a ser de un día para otro. Esa es la putada, porque así no lo veremos. Así como el, no sé, como el Dismprice o Charlton Heston, ¿no? El último hombre en la tierra. Esas cosas no van a ser difíciles. ¿Tú te imaginabas en algún momento vivir una situación como la que estamos teniendo estos últimos meses? Desde que empezó el virus, apareció una cosa lejana de China, llegó a España, nos encerraron a todos en casa. ¿Tú te imaginabas algo así? Es que no es la gran pregunta. Lo hablaba el otro día con Quique Turrón también. ¿Tú te imaginabas que llegaríamos a una situación como de ciencia ficción? Claramente, fuera de... Y ahora parece que se está, bueno, pues están abriendo las compuertas y ya las cosas están un poco más relajadas, pero aún así la sensación es de que esto puede durar y de que además pueden venir más cosas y que no es precisamente la cosa más fácil de defenderse. Es como, esto es cuando ruja la marabunta, pero la marabunta de virus, ¿no? Que va a ser mucho más complicada que matar hormigas. Sí, así es. Es muy complicado. ¿Y te imaginabas que íbamos a ser tan obedientes con eso de que toda la población española, prácticamente, sin apenas excepciones, tal vez la casa de Merlos, pero poco más, estén cumpliendo con el confinamiento de manera tan estricta como lo estamos haciendo? Hombre, al abrir ahora las puertas yo creo que se está relajando esa obediencia inicial, ¿no? La obediencia inicial fue mucha, es verdad. Porque la gente yo creo que sí, que todo el mundo tenía miedo, ¿no? Pero más miedo a la policía que al virus, yo creo. La amenaza era muy seria, era, bueno, si se salía de que había unas multas, ya ponían las cifras de las multas, solo por hacer el memo me van a meter 600 pavos, pues mira, me quedo en casa. Y bueno, pues sí, las cosas se fueron tirando. Ahora yo creo que está más relajado, ¿no? No lo sé muy bien, pero también... Sí, la situación que tengo ya, ya la gente le está perdiendo un poco el miedo y la apertura de la... yo vivo en Madrid, la apertura de las terrazas y empieza a ser otra cosa. Sí, empieza a ser ya otra película, que bueno, lo que espero, que fue tan rápido el confinamiento y ahora es muy rápido el desconfinamiento, espero que no sea contraproducente, que sea lo lógico, que esté más o menos controlado, que no sea que de repente esto sea un despiporre y volvamos otra vez todos al revivir. Entonces, ¿cómo va a ser para la música? Porque los músicos han sido los primeros en confinarse y los últimos que van a desconfinarse, porque va a ser muy difícil volver a los espectáculos en directo. Va a ser muy complicado los conciertos, desde luego. El teatro a lo mejor tendría un poco de mejor suerte, pero los conciertos, evidentemente unos conciertos, sobre todo el rock, quiero decir, a lo mejor conciertos de música clásica, las temporadas, las orquestas, no lo sé, porque la distancia entre violines primeros y violines segundos es muy poca. Ya la promiscuidad es bastante, en general, como para jugarse. Lo que sí está bastante claro es que hasta el año que viene va a ser difícil programar cosas. Ya hoy veía un tuit de los enemigos que tenían un concierto en la Riviera a finales de año, ya está claramente puesto para primavera del año que viene. O sea, que no se puede hacer. Y los grandes festivales van a ser un problema. Los festivales van a sufrir también. Además, en los últimos años la música en directo había crecido muchísimo y era la gran vía de ingresos para los músicos. Y ahora se resiente todo eso. He visto que los clubes han anunciado un concierto en la Moby Dick esta semana de pago, pero por streaming, en remoto. Hombre, puede ser un parche, pero no una solución, probablemente. Yo creo que, hombre, parches hay miles. La suscripción, yo me gasto el dinero en un par de cosas que una de ellas es una suscripción a la Filarmónica de Berlín. Y los conciertos son la cosa más increíble. Realmente, por un precio más que razonable, tienes en casa el concierto del sábado por la noche o por la tarde y es brutal ver eso en streaming. O sea, que no me parece nada mal. Otra cosa es que, bueno, que Internet tenga una capacidad real para retransmitir tal cantidad de arte y minutos y megas y gigas y terabytes por todo el mundo. Que, en fin, va a ser más complicado que mandar la, yo qué sé, la biblioteca del Congreso entera en un archivo. Bueno, va a ser mucho más complicado. Va a ser difícil, sí, va a ser difícil. Tengo varias preguntas de los socios del diario.es. Hay una socia que te pregunta qué temas de tu largo repertorio con Sinestro Total, qué temas crees que van mejor al pelo para la situación que estamos padeciendo ahora. Pues la verdad es que no lo sé. Es una pregunta difícil. Sí, hombre, no lo sé porque supongo que lo mejor serían canciones, digamos, escapistas y de evasión. Pero, claro, la relación de una letra o de lo que pueda evocar la música con una cierta sensación de apocalipsis y con una situación política, además, realmente compleja en el... No solamente España, que ya tradicionalmente somos así de divertidos, pero en el mundo entero las cosas son complicadas y, bueno, pues hemos puesto algunos dirigentes en algunos sitios tremendos. ¿Y en canciones nuestras? Bueno, pues cualquiera, la verdad es que no. Son todas como hijos tontos, las queremos igual. ¿Qué hemos estado viendo en la política estos días? ¿Qué te parece, cómo lo está haciendo el gobierno, cómo lo está haciendo la oposición? Me gustaría tener una opinión formada, de verdad, don Ignacio, pero me parece a mí que no la tengo siquiera, porque la capacidad de sorpresa ya me sobrepasa. Ya es una... Anda, hoy pasa esto. Bueno, pues nada, está muy bien alguna cosa que corrobora ideas, por ejemplo, la irrupción de teorías de la conspiración tremendas, que son muy divertidas. Siempre me encantó. Las teorías de la conspiración siempre han sido fascinantes. Con Ricardo Aguilera estábamos a punto de escribir un libro que era, se llamaba la teoría La gran conspiración. Y lo que pasa es que lo dejamos por la mitad de camino porque nos dimos cuenta de que fue a ver a Eduardo Aroteclen, Ricardo, y le preguntó, bueno, don Eduardo, ¿usted cree en la gran conspiración? ¿Y qué cree que aquí hay una mano negra detrás de todo esto? ¿Qué nos puede contar? Estamos intentando escribir un libro. Y de ahí, hijo mío, yo antes quería la gran conspiración, ahora estoy convencido que simplemente la humanidad es imbécil. Entonces, una vez dicho esto por Aro Teclen, empezamos a renquear y ya no escribimos el libro porque ya había tanta conspiración por todas partes que renunciamos. Pero sí que ver que hay eso otra vez gracias a esto. Y sobre todo, por ejemplo, que la superchería es algo que viene al pelo a la ultraderecha. No sé por qué siempre lo de esto de los nazis, Eduardo Hitler, estaba realmente obsesionado con cosas de, pues no sé, magia negra. Y bueno, por eso están los nazis a la cara oculta de la luna. Eso lo sabe todo el mundo. Y luego, bueno, bajo tierra tiene que haber alguno también. Bajo tierra o bajo la cara oculta de la luna, sí, sí. Pero es cierto que estas manifestaciones donde salen personas diciendo que el gobierno les oculta información, que en realidad no ha muerto nadie, que es todo, en fin, es lo que le faltaba ya a esta situación de ciencia ficción en la que estamos todos metidos. Es que si no, no tendría gracia, de verdad. Sí, nos reímos muchos, ya sé que es trágico. Pero realmente llega un momento en que es hilarante, porque, claro, dice, no, no, ¿dónde están los féretres? ¿No sabe una ura con una mascarilla? Eso sí. Y una ura de España que también protege. Claro, claro, vamos a ver. O sea, sí, yo no veo tabúes por ahí y tal, pero llevo una mascarilla, pues no vaya a ser yo la primera. Entonces, es la... No sé, yo creo que sí, que efectivamente, que lo de ocultar cosas nos han ocultado durante tanto tiempo, lo del fenómeno ovni, que menos que una pandemia de este tipo, ¿no? Sí, es así. Otro socio, Pacorro, pregunta si los músicos o los artistas en general tenéis el poder de influir en la forma de pensar de la gente. Yo diría absolutamente no. Es decir, es muy, muy... Sería presuntuoso, por una parte. Las canciones pueden valer, pero está muy agotado el cupo ya de cosas. Yo creo que ya con la guerra de Irak, ya claramente, ya no hay canciones para una guerra, ¿no? A diferencia de lo que ocurría antes y ahora, la música no tiene tanta capacidad para movilizar. No, de convocatoria, directamente de mensaje, incluso canciones que estuvieron en los dos bandos. En la guerra civil americana estaba la de Johnny Vuelve a Casa, o en la Primera y la Segunda Guerra Mundial estaba, creo que en la Primera estaba ya o no, o por lo menos en la Segunda. Lily Marlene estaba en los dos bandos. Es increíble, ¿no? Pero sí, era una canción. Siguió habiendo canciones, las canciones de Vietnam, ¿no? Por ejemplo, sí que identificamos. ¿Qué canciones identificamos con la guerra? Probablemente solamente la Primera Guerra tuvo la canción de los Clash, de rock de Casbah, pero poco más. Luego, si ves la película que trataba de... Coño, la gente que desactivaba bombas en Irak, que fue un Oscar o algo. Sí, 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 una película sobre unos zapadores de Irak. Sí, bueno, pues la música no... No había más música que un rollo industrial supertecno, sin letras y sin otra... Yo tengo también, en el Golfo, en Estados Unidos hubo una lista de canciones no recomendadas en las radios por su convenio pacifista. Ahora ya no hace falta vetar canciones. No, yo creo que ya da igual. Ya, bueno, de vez en cuando nos mandan a la Audiencia Nacional, que eso es una costumbre muy reciente aquí, pero nada más. Yo creo que sí, que ya no hace falta... En aquello, en la Primera Guerra, sí, sí, cualquier cosa que hiciera referencia a Highway to Hell estaba en la lista y cosas así, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, si vas a ver mensajes ocultos y satánicos en las canciones, que por supuesto los hay. Eso es como todo. Que menos, nosotros metemos uno en cada... Por lo menos uno en cada disco. En cada disco. Está clarísimo. Y lo que pasa es que hay que encontrarlo. Ahí ya no vamos a dar más... Si vas a buscar mensajes, cualquier cosa. Y Verde, que te quiero verde, pues puede ser también el virus. Yo qué sé. Una socia que firma como Chilo te pregunta por la Movi de los años 80. ¿Crees que durante ese boom cultural que vivió España en esos años hubo también mucha atrapallada? Ah, bueno, buena pregunta. Hombre, hay gente que... Quiero decir que la cultura de la transición no reniega absolutamente de todo y pone en duda, quiere decir, la limpieza un poco del asunto, sino que esto también podría ser una jugada política. Que es verdad, los políticos siempre se acaban aprovechando de cosas. Y un poco cuando los políticos se metieron en muchos berenjenales la cosa se fue diluyendo. Pero yo creo que ni tanto ni tampoco. Es decir, tampoco era la maravilla de las maravillas ni tampoco un desastre absoluto. Yo creo que hay cosas, grupos, cine, cómics, libros, que sí que... Que bueno, que estuve muy bien. ¿Qué pasa con todo esto? Que es que, lo decía Mario Gil, en la moda y en el radiador y con el... Sí, sí. Pues Mario decía, pero es que ¿cómo es posible? Que los 80 son la década que más ha durado de la historia, no se acaba nunca. Es cierto, es cierto. Mira, hace unos años vivía en Almería y un alcalde conservador de allí hizo una campaña a las elecciones con el eslogan, menos cultura y más agricultura. Te lo pregunto por esta campaña que ha hecho Vox en los últimos meses diciendo los servicios esenciales son los del campo, no estos titiriteros subvencionados, los músicos, los artistas. ¿Por qué tiene esta mala relación la derecha con la cultura históricamente? Pues no lo sé, tampoco necesariamente. No, 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 es cierto. Una parte. Sí, sí, no necesariamente. Bueno, Goebbels presentaba los conciertos en la Filarmónica de Berlín, precisamente. Hay un documental precioso que se llama la Reich Orkestra. O sea que, imagínate tú, era la pobre Filarmónica de Berlín, que no era estatal. Además, o sea, les metieron en un berenjenal de narices también a ellos. Y la historia es que, bueno, hay una parte de la cultura, que se supone que sí, pero más agricultura y menos cultura. Bueno, para qué supongo que es más o menos todo lo mismo. Y no sé si, evidentemente, comer es esencial. Y a lo mejor los músicos valemos para casos de canibalismo y que se nos coman. Pero claro, todo eso sería para determinados grupos. Ahora hay otra gente que, yo y Ramón no daban ni pa' un bocata. Pero fíjate que comer es esencial, es cierto, pero este confinamiento, si no es por la cultura, no lo superamos. Si no es por las películas, por los discos, por las novelas, por la música, por la literatura, por el arte en general, habría sido tremendamente difícil de pasar. Y todos hemos pasado horas y horas y horas en nuestras casas, en gran medida, gracias a la cultura. Es posible que sí, hombre, claramente hay un tiempo que rellenar. Yo no creo que mucha gente cumpliera, porque al principio todo el mundo dijo, me voy a leer en busca del tiempo perdido, me voy a leer aquí, yo qué sé, La guía de teléfonos de Tokio, que es mi libro favorito. Yo creo que muy poca gente cumplió lo que... La verdad es que, de hecho, yo hasta creo que leo menos, pero tampoco me propuse leer más. Pero sí que eso sí, pero bueno, por ejemplo, las series de televisión son más inmaderas, requieren menos esfuerzo. En general, vamos, hay cosas más duras. Y bueno, y el cine, la verdad es que, pues, también es estupendo para eso. Yo creo que leer es otra cosa y, bueno, pero internet es que el acceso es brutal, ¿no? Para ver conciertos y cosas es increíble. Ahí sí que en otra época, no sé cómo fue con la gripe española, pues la gente debió, no sé, follar mucho y leer un montón, no sé, cosas así. ¿Qué es lo que echas más de menos de la vida anterior al coronavirus? ¿Qué es lo que más te apetece hacer cuando pasemos, ya estamos en fase 1 desde hoy, cuando pasemos a fase 2, fase 3 o cuando volvamos a eso que llaman la nueva normalidad, qué es lo que más te apetece hacer? Bueno, no tengo tampoco una cosa en especial, pero fase 1 estáis vosotros, ¿no? En Madrid. Estamos en fase 1, sí, sí. Tú estás en Galicia y estás en fase 2. Estamos en fase 2, pero porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. O sea, no nos engañemos, estamos en fase 2 y si pudiéramos entrar con el turbo overdrive, estábamos ya a una velocidad de paso. Yo creo, hombre, no tengo una cosa especial para qué hacer. La verdad es que, hombre, el médico me prohíbe beber, con lo cual a los bares, pues bueno, pues se les echa de menos, pero tampoco se puede beber en condiciones. Entonces es un poco triste. No tengo una cosa especial, la verdad. O sea, sí que me gustaría ver eso de la nueva normalidad en que consiste. Si esto ha sido también un ensayo tremendo de control de la población, que yo entiendo que también lo es, que también ha sido muy útil, ¿no? Que es un control, digamos, informático, policial y de todo tipo. Esto yo creo que está muy claro porque ahí, bueno, bueno, vamos a, bueno, lo de Corea, ¿no? De tener en los móviles aplicaciones que detectaban si tú estabas enfermo y dónde estabas y qué es lo que podías hacer. Eso, por un lado, para contener la enfermedad es muy bueno, pero al mismo tiempo es un control tremendo, ¿no? Ahí sí que lo de la nueva normalidad, ordine nuevo, new order, va a ser un poco cuestión de ir viéndolo con lupa, ¿no? Que no se nos vaya de la armada. Claro, porque además nadie se imaginaba, no solo que estuviésemos en esta situación, sino también que fuésemos a aceptar una situación así sin demasiada, sin algún tipo de... Hombre, yo creo que, es que yo creo que... La enfermedad probablemente también, pero hemos aceptado una serie de cambios tan extraordinarios en las libertades, en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, que a mí me ha sorprendido. Todo el mundo decía, esto se puede hacer en China, pero no se puede hacer en Europa. Hombre, realmente es así, es la serie de cambios, pero estaba bastante anunciada. Yo creo que aquí hay que ser conscientes que no que estuviese anunciado que iba a llegar un virus que se llamaba así, como se llama, y que fuera de tales características que también. O sea, decía, bueno, algún día llegará un virus que puede exterminar a media humanidad. Pero también, políticamente, sí que estaba anunciado el final de una era. De hecho, me estaba acordando el otro día que casi pasaba como desapercibido, pero había que hacerle caso a dos o tres cosas que pasaron al poco tiempo de la caída de Lehman Brothers. Que hubo avisos muy claros de gente que realmente habría que haberles echado un ojo. Entre ellos fue el rey de Holanda, Guillermo, se llama Guillermo Alejandro o algo. No sé si tiene un nombre. Los nombres de la multinacional esta de monarquías europeas lo llevo fatal. Y, bueno, pues el caso es que este hombre, en su discurso de no de investidura sino al Parlamento o algo así, dijo que se había acabado, que en la segunda mitad del siglo XX había seguido la del bienestar europeo y que eso, final de toda la historia. Luego se intentó suavizar la burrada. No estaba expresando un deseo, no estaba expresando una esperanza de que ojalá se acabe esto. No, estaba diciendo que se acabó. O sea, lo dijo claramente. Y fin. Al mismo tiempo y más o menos por la misma época, el presidente de Lehman Brothers dijo que el agua dejaba de ser un bien. Que ya no era un bien para la humanidad sino una mercancía. En el momento que, luego también, otra vez, bueno, no quiso decir exactamente eso. Bueno, lo decía. Que te voy a contar a ti que tú no sabes. Pero con esos avisos tan claros de que se había acabado, inmediatamente, cuando dijeron esas cosas, estaba Mariano Rajoy de presidente en España. Y en muchos sitios más empezaron unos recortes salvajes que están demostrando que matan gente. Está claro, esta vez va a ser muy difícil que se demuestre que no haya habido una consecuencia directa de recortes, de personal, de material, de todo. Aparte de que, bueno, lo de siempre, el estraperlo y la especulación en las guerras. Que, bueno, el primero que compró los millones de mascarillas y las vendió por una pasta alucinante, pues estará forrado. ¿Te vas a atrever a salir en las elecciones gallegas, el 12? ¿Cómo, cómo? ¿Perdona? ¿Te vas a atrever a salir a votar el 12 de julio con las elecciones? No lo sé. La verdad es que ya... Lo de Galicia es... Bueno, mira, también, ¿qué te voy a contar? Esto es así como para toda la vida. Yo supongo que lo van a organizar de tal manera que no haya problemas de contagio. Esto sería tremendo, ¿no? Que la mitad de tus votantes va y se muere. Entonces, en ese caso, a lo mejor la abstención sería recomendable, pero la abstención ni siquiera tardar, que es por ahí. O votar por correo. Sí, el voto por correo, que también tendrías que ir a correo, si habrá cola y correo. Bueno, un lío. A ver, no lo sé. Realmente no lo sé aún. Ahora mismo está muy complicado. Está claro que el hecho de poner las elecciones también con las del País Vasco también tiene una ventaja para Feijóo aquí, que es que se diluye la presencia en los medios. Por ejemplo, se reparte entre dos elecciones de tal manera que el que va a sobresalir en Galicia va a ser Feijóoo. En los medios de comunicación va a estar mucho más Feijóoo que cualquier otro partido. Y eso se lo va a comer con patatas, ¿no? Controlando la televisión y todo. Evidentemente, pues aquí parece que el electorado tradicional de esto no parece que haya un momento como el del Prestige, ¿no? Ya, que no parece que vaya a perder las elecciones Feijóo, ¿no? Yo no lo creo. Si las pierde, pues, hombre, yo no entiendo cómo no se cansa, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? El cuarto mandato. Si gana otra vez es el cuarto mandato, habría superado a Fraga. Sería el cuarto. No, le coge el bustillo, está claro. ¿Hay miedo en Galicia a los veraneantes de otras comunidades con más coronavirus que Galicia? Eso lo dijo Feijóo en el primer discurso, que fue un discurso conciliador, ¿no? Diciendo, bueno, acataremos las órdenes del gobierno central y todo, pero por favor no vengáis aquí a Galicia porque aún no estaba el confinamiento. Por favor, no quedaros en casa. Nos queramos, nos queremos mucho. Pues no lo sé, supongo que ya, pero no solamente Galicia, ¿no? Bastantes sitios de pueblos, de veraneos, de tal, diciendo que, bueno, que una avalancha de repente... Uno de los problemas en Galicia fue cerrar las universidades antes de cerrar... Gente de Madrid y de otras comunidades se fue para sus casas en Galicia. Exactamente. En Extremadura, en lo que fuera, la gente se fue en masa. Llegaban los trenes de bote en bote. Y eso tuvo que expandir el virus de alguna manera. Tengo un amigo que es profesor en Madrid que le dijo a su madre, nuestra vecina, que no iba a venir porque antes de que estuviera prohibido salir de casa. Porque él es profesor de biología y dice, ¿para qué te voy a contagiar a ti? Su madre es mayor. Y todo eso, si estoy jodido, mejor me quedo aquí. En ese momento, la estampida general de la universidad fue salvaje. Y yo creo que eso fue lo que hizo que el virus llegara mucho antes. Antes de los recortes en la sanidad, ¿tú crees que a partir de los aplausos que estamos haciendo a las 8 de la tarde en todas las ciudades de España va a ser más difícil recortar en sanidad tan fácilmente como ha sido hasta ahora? ¿Va a haber más resistencia? No sé. Yo no soy nada optimista nunca. Creo que además las cosas se las lleva esto enseguida al viento. Los aplausos ya. El otro día empezó ya una orden. No una orden, sino que ya no salgamos a los... Es decir, no sé de dónde partió ni sé cómo se acaba. Esas cosas que la humanidad funciona como las bandadas de pájaros que hacen todos a la vez una cosa y no se sabe quién fue el que dio la orden o se movió primero. Yo creo que hombre, que no tendrá... Probablemente se olviden muchas cosas de estas. Ahí la novedad, la emoción de los primeros días, yo creo que nos podía a todos. En fin, yo creo que... Yo realmente yo para aplaudir a los gatos, no sé qué. Yo emocionaba, la verdad, los aplausos. Ahora ya no, porque ya estás acostumbrado, pero los gatos emocionaban mucho con los aplausos. Sí, hombre, no sé, yo como no se lo aplaudiese a los gatos, no sé qué demonios, si me iban a pedir la comida y decir que me estaba mal de la cabeza. Oye, pues te mando un abrazo y espero que vaya bien la fase 2 allí que tenéis fase 2. Ya, ya te contaré, porque no sé yo, pues bien, esto es fase 2, pero bueno, lo que sí tengo muy claro es que lo de la numeración de las fases, esta es la intermedia, ¿no? La numeración de las fases está hecha perfectamente pensada para que no haya fase 5 y evitar la rima, ¿no? Claramente. Ayer lo decía en Twitter y estoy absolutamente convencido que se dieron tantas vueltas y tan complicadas solamente para... Y en la fase 5, ¡guau! Y de lo que sea, pero que no se mueva de 3, ¿no? De lo que sea, pero que no, 4, ¿no? Que ya mal rollo. Pues nos quedamos con este gran titular. Muchísimas gracias, Julián. Te mando un abrazo desde Madrid. Venga, salud y a, bueno, suerte y a cuidarse. Eso haremos. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.